Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la tercera sesión de esta conferencia. Y antes de iniciar la sesión técnica para el control de odorantes, COVs y GIs, vamos a finalizar la sesión anterior con esta ponencia y posteriormente comenzaremos con la sesión correspondiente. Bien, la presentación va a estar a cargo de Anton van Haberbel, que es el fundador y CEO del grupo Ornett, una micro multinacional dedicada en especializada en la consultoría relacionada con las molestias ambientales causadas por el olor y el ruido y en pruebas sensoriales de productos y materiales. Tom desarrolló los primeros olfatómetros comerciales controlados por ordenador y presidió el grupo de trabajo que desarrolló la norma europea EN 13725 y actualmente es el coordinador del grupo de trabajo CENT-C264-WG2, encargado de revisar la norma EN 13725 y del grupo de trabajo CENT-C264-WG41 sobre sensores electrónicos para la normalización continua de olores. Él va a hacer una presentación denominada Cómo determinar el origen de malos olores, beneficios del control operacional en la industria mediante plataforma digital predictiva de riesgos ambientales. Don de Flor y Señor. Muchas gracias y disculpa los acrónimos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el futuro digital para responder a preguntas eternas de gestión de olores. ¿De dónde viene este olor y qué puedo hacer para reducirlo? Para dejar un poco de introducción, nosotros somos un grupo de consultores de olor y ayudamos a las empresas a gestionar su impacto y minimizarlo para ayudar a la comunidad. Lo hacemos desde mucho tiempo, 37 años, y tenemos unas 50 o 60 personas en distintos países holandeses, y Brasil y la India. Hacemos mediciones sensoriales y químicos sobre aromas, pero también tenemos un interés al futuro digital de gestión de olor. Y de esto hablaremos hoy. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de metodologías. medición de emisiones, esto se ha desarrollado según normativas europeas, nuevas técnicas, y esto lleva a evaluaciones de impacto, que es básicamente un snapshot, una fotografía estático de lo que pasa, que es el impacto de una instalación emitente de olores. Y ahora estamos desarrollando más monitorización en tiempo real, algo más dinámico, que pone más en manos de los operadores de las instalaciones algún conocimiento sobre qué hacer para minimizar el impacto. y creo que es un paso muy importante en nuestro kit de herramientas. ¿Por qué es importante? Básicamente, necesitamos un ciclo de calidad, de una mejora en continuo de la calidad de gestión de olores. Entonces, podemos monitorizar a tiempo real, podemos configurar alertas, podemos visualizar lo que pasa, y esto lleva a una mejor capacidad de investigar, de identificar focos potenciales de riesgo. Y cuando investigamos con diligencia y con resultado, nos ayuda a predecir. Entonces, con modelos de dispersión y modelos meteorológicos, podemos predecir, y es esencial, estas situaciones peores para impacto. El tiempo, la meteorología, es el factor, el motor más potente para la variación en el impacto. La variación en la emisión es menor en comparación. Entonces, es muy importante saber qué son las situaciones críticas en términos de la meteorología, pero también en términos de la emisión. Cuando predecimos, tenemos la posibilidad de actuar, de actuar en participación comunitaria, podemos avisar, podemos gestionar las tareas, entonces, no hacer cosas con alto riesgo de emisiones. Podemos optimizar el control de procesos, entonces, hacerlo de la mejor manera, o planificar actividades, entonces, no limpiar este reactor en esta hora, que es desfavorable de punto de vista meteorológico. Todo esto se puede evaluar e informar, y esto lleva otra vez a monitorizar. Entonces, es un clásico círculo de mejora de control y de calidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de herramientas digitales, que ahora están dispuestos. Entonces, esto nos ayuda a recopilar datos desde cualquier fuente de medición y dispositivo, desde satélites, estaciones meteorológicas, sensoras que monitorizan parámetros tipo de aire, agua, ruido, lo que se puede medir, se puede visualizar y recopilar con estos sistemas. También da la oportunidad de convertir esos datos brutos en información de valor mediante algoritmos que continúan el desarrollo. Entonces, puedes poner, básicamente, el pensamiento de un experto, de un consultor, en manos de la gente que gestiona el proceso a través de algoritmos. Entonces, es un consultor robótico. Y da acceso a la información histórica, actual y predictiva, a tiempo real y desde cualquier lugar. Entonces, esto implica la posibilidad de dejar transparencia sobre los datos. Hemos oído sobre la participación de todos los interesados. En la realidad, veamos que no estamos en este punto. Muchos, hasta gobiernos, dicen que toda la información medioambiental pertenece a todos, pero la realidad no está. Hay mucha preocupación de dejar información en manos de todos, pero la realidad es que, como con la privacidad de datos, esto es inevitable. Al final, toda la información, una vez que está en la web, está transparente de alguna manera o lo volverá a hacer. Bueno, nosotros hemos una vinculación y algunas experiencias con un sistema, con varios módulos que existen. Hay un sistema de monitoreo. Entonces, este muestra y enseña información de varios canales de información, todo instrumento que se puede conectar con la web y indica de dónde viene, de qué tenemos que decir. Entonces, esos triángulos que veamos aquí dejan la posible área de dónde existe la afectación que lleva al valor medido en el medioambiente. Después, hay un sistema de alertas. Entonces, puedes enseñar, no toda la información que es confundente, pero es únicamente la información que es relevante para la tarea del usuario. Y esto se puede hacer en un teléfono, en un tablet, en todos lados, hasta en el lavabo. También se puede modelizar en tiempo real y predictiva. Entonces, puedes mirar en el futuro. Tenemos ahora cada vez más perspectiva en el futuro del tiempo, que para la calidad del aire y el impacto es muy importante. Entonces, no solamente podemos ver dónde van los huracanes, pero también podemos ver dónde llegará nuestra pluma de olores mañana. Y también los vecinos lo pueden ver. Entonces, pueden organizar su barbacoa cuando no huele. Esto es muy importante para reducir angustia. Es algo psicológico. Y esto deja también una constancia para los reguladores. Entonces, cuando hay normas, pueden ver si están cumpliendo o no. Finalmente, quiero hablar un poco de la relevancia del percentil 98. ¿Por qué tenemos este percentil 98 en criterios para dolores? Porque en la mente humana solamente es importante lo excepcional. Entonces, lo que es lo normal, lo olvidamos muy rápidamente, pero lo peor lo recordamos para mucho tiempo y así también es con olores. Entonces, en los criterios, el 98 percentil es muy importante. Son casi 200 horas de los casi 9.000 por año. Entonces, eso significa para un operador de un proceso que esos 200 horas determinan su huella de olor, básicamente, en su licencia medioambiental. Cuando miramos a la distribución actual, estas son distribuciones modalizadas en la realidad, veamos que en el punto bajo son solamente de 98 hasta 100. las horas están menos que el 2%. Son posiblemente 50 horas en este punto específico que son determinantes. Entonces, qué bueno sería de saber cuándo ocurren estas horas con un poco de antelación para tomar acciones, para reducir la situación. Así podemos realmente manipular esta distribución de horas. Cuando miramos la distribución horaria, no es siempre fácil de predecir. En este caso, veamos que por la mañana hay muchas horas y por la tarde no tanto. ¿Por qué? Porque es en un punto que es afectado por el viento del norte, que en Cataluña es por la mañana y por la tarde no. Entonces, es algo que puedes pensar, pero no es obvio. Aquí también veamos que no siempre son las velocidades más bajas. El gris es la distribución de velocidades del viento y veamos que el riesgo en los 2% con valores elevados es más elevado en velocidades entre 2 metros y 4 metros por segundo. Entonces, no es obvio. Y es específico para cada punto. Entonces, con esta información, cuando tenemos un modelo predictivo, podemos gestionar los riesgos de manera predictiva, de forma sencilla. También nos deja la oportunidad de hacer análisis retrospectiva del trayectorio para identificar la localidad más probable del origen de una queja, de una observación, que es muy útil. Conclusiones. Podemos optimizar operaciones, retrasar, redimensionar inversiones, podemos reducir el impacto en la población optimizando lo que hacemos. Mejorar operaciones, planta y equipos. Entonces, esto puede implicar reducir cosas de operación, no tratar cuando la situación está favorable, tratar cuando no está favorable. identificar y resolver incidencias y procesos. Y, finalmente, mejorar de relaciones con la población y autoridad, con una investigación más eficiente y defensa y apoyo a expedientes sancionarios. Y quiero añadir la transparencia, que creo que es muy importante, cómo convivimos con todos en el mismo medio ambiente. Muchas gracias. Bien, consultas. Yo tengo una consulta. Ah, tú tienes otra. Muy bien. Adelante, por favor. En cuanto a los modelos, es decir, sabes que, por ejemplo, en Cataluña tenemos alertas en cuanto a la calidad del aire, pero no dejan de ser que no son mediciones, sino que son predicciones que llevan a cabo a partir de un modelo. Entonces, en ocasiones se cuestiona la validez del modelo. Estamos suponiendo que va a pasar una serie de cosas, estamos dando unas alertas, estamos incluso intentando identificar unos focos cuando quizá el kit de la cuestión es cómo es de válido ese modelo. Ese modelo realmente refleja en qué porcentaje de fiabilidad tiene este modelo y cómo trabajáis esta incertidumbre. Bueno, la validación del modelo CalPuff está hecha con datasets de referencia. Entonces, sabemos que funciona bastante bien. Bastante. bastante bien, pero depende mucho del modelo meteorológico. Entonces, se tiene que aplicar bien y tener un modelo meteorológico con una densidad suficiente. También tiene que ser en tres dimensiones. Entonces, nosotros utilizamos el modelo global que nos deja un modelo bastante bien. Igual como la televisión. Y esto es la verdad, lo que veamos en la televisión. Pero naturalmente es esencial de cuadrar lo que pasa con medición y de verificar si funciona. Si tienes los dos en la misma plataforma, eso te da toda la opción de optimizar. ¿Alguna consulta? Bueno, yo tenía una consulta que se refiere al costo de la información meteorológica que se requiere para poder montar el sistema. Normalmente hay que comprar esa información. ¿El sistema tiene incluido ese costo o eso es algo del usuario? Bueno, en el caso del modelo Envirosuite, del plataforma Envirosuite, es un software as a service. Entonces, hay un coste por módulo que es más o menos entre 10 y 15 mil por año que incluye este coste. Entonces, es algo que se base en los datos de la administración de Estados Unidos, de océanos y atmósfera y está tratado para todo el globo y se reparta entre los usuarios. Entonces, ese trabajo está incluso en el coste de la licencia. Pero la licencia tiene un coste unitario y está incluido. Y creo que es un buen precio porque cuando miras que tienes acceso a todos los puntos, todos los satélites, toda la maquinaria de esta administración, es realmente otra maravilla de datos que está disponible para todos. Y creo que la televisión lo paga, en parte. ¿Alguna consulta del público? Bueno, si no tenemos más consultas, entonces agradecemos la presentación de Tom. ¡Gracias!